Música Que tal mis camaradas de Youtube Aquí su compa el gallito Andrés comentando de nuevo En otra partida de esta miniserie que tenemos Llamada Rato 50 bajas en duelo por equipos En esta ocasión nos tocó el mapa de Slums En la pasada ya ven que jugamos en el mapa de Nukton Pues traigo la misma clase Prácticamente traigo la Scar Le puse el silenciador y la culata Creo, es la misma clase Que usamos en ese mapa, lo que varía en esta ocasión Es que las rachas en lugar de Centrigan Me puse Chopper y pues Creo que ya dimos en el clavo porque esta racha Está, que bárbaro Está chetadísima el Chopper en duelo por equipos Ya mire que mata bastante Me lo voy a estar poniendo prácticamente En todas las partidas que siguen Que intente hacer este Rato 50 bajas Puesto que ya mire que si mata bastante Lo dificilillo va a ser un sacarlo Puesto que me lo pienso poner como mi racha más baja Ya que pues yo sé que hay otras rachas Que también pueden matar bastante Como el otro helicóptero Tal vez los perros o el Odestar A ver que se me ocurre A ver que sale después Y ahí disculpen mis pavadas Que me aviento en esta partida Porque las veces que me matan Me matan porque es una auténtica caca La que me aviento de que Me matan por pavo Porque ya se la saben Yo no soy muy bueno que digamos No soy un proazo Soy un noob Me considero un noob Pero pues estamos intentando Vamos a intentar superar estos retos Que nos estamos poniendo Entonces nos vemos hasta la próxima Suscribanse si no están suscritos Denle like por favor Compartan Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!